Amigos, ¿cómo están? Gusto saludarlos en este viernes ya, por supuesto, con toda la actitud para este fin de semana, así que saludos hasta donde quiera que se encuentre de la parte de la República Mexicana en donde nos estén viendo. Muchas gracias por estar en este video del día de hoy. Vamos a hablar de cosas bien, pero bien interesantes. El merequetengue, el circo que se trae en la Federación Mexicana de Fútbol, Don Enrique Bonilla. De verdad, estas cosas solamente en nuestro país suceden en nuestro fútbol mexicano, solamente se pueden dar este tipo de espectáculos, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en materia, entrar en materia del Ascenso MX. Arrancamos con mis amigos de el Zacatepec, con toda mi, mis amigos cañeros que me han estado preguntando venados, se nos, nos están desarmando el equipo, venado, ¿quién viene? Venado, ¿qué está pasando? ¿Por qué se van a Ciudad de México? Hay partículas allá contaminando a los cañeros. Relájense, relájense porque efectivamente no pasa absolutamente nada hasta el momento con el club atlético Zacatepec. Lo más relevante es que Gustavo Ramírez ya se integró a la pretemporada del Zacatepec esta semana. César de Lobito Huerta salió, también salió Rodolfo Salinas con destino a la Angelópolis, va a ser ahora futbolista de los Camoteros de Puebla. Entonces, en base al dinero que pudo haber obtenido Club Atlético Zacatepec de estos dos elementos, vamos a ver cómo es que conforman una nueva plantilla y, por supuesto, para suplir estas ausencias que serán fundamentales porque eran dos jugadores que eran titularísimos para Ricardo Baliño. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Ya para finalizar el tema de Zacatepec, les comento que el día de mañana, sábado, será el último día de pretemporada del conjunto cañero en la Ciudad de México. Por la mañana entrenan en el club español, por la tarde, ¿a dónde cree que se van? Sí, sí, se van a Cuapa. A ver si no salen sin cartera los cañeros de ahí porque es Cuapa, ¿no? Entonces, ya saben cómo es, hay vínculo ahí deportivo entre América y Zacatepec, pues es que están, les están prestando ahí las instalaciones para que entren en el Zacatepec por la tarde, ¿no? Así que así están las cosas con el conjunto de los cañeros. Vámonos ahora a un poco de fútbol de estufa. La verdad es que esta semana ha estado como despacio a la cosa, ¿no? Así como que no hay como que mucha tela de dónde cortar, pero en donde sí ha habido movimiento, sigue habiendo movimiento, es con los cafetaleros de Chiapas, que se han hecho ahora de Heriberto Aguayo, un futbolista, créamelo, muy buen futbolista, sin muchos reflectores, muchos aficionados, tal vez no lo van a conocer, sobre todo aficionados de otros equipos que no sean mineros, no lo van a ubicar tanto, pero de verdad es un gran futbolista, es de esos hombres que no tienen tantos reflectores, que no llaman tanto la atención, que no andan tanto en redes sociales, pero que papi en el terreno de juego es donde le mete, es donde se hace sentir. Este torneo jugó todos, todos los partidos con los mineros de Zacatecas, así de importante y de titular es Heriberto Aguayo, era en mineros y por supuesto que ahora bajo las órdenes de el místico Gabriel Pereira, por supuesto, yo creo que lo va a seguir haciendo de la misma manera y también por eso se lo lleva a Chiapas, se está armando muy bien los cafetaleros, simplemente a la espera de ver qué es lo que pasa con Jackson Martínez, que se habla de que se queda en Portugal un año más, pero bueno, yo sigo con la mía de que Jackson Martínez llegaría al ascenso MX con los cafetaleros. Así están las cosas. Ahora, nos vamos hasta Oaxaca porque a qué cosa con los alebrijes. Para empezar, les confirmo que el escudo que estamos viendo aquí, el escudo, el logotipo, el nombre Alebrijes de Oaxaca se mantiene con esta nueva franquicia, han llegado a un acuerdo, Víctor Sánchez, que es el dueño de este nuevo equipo, con la familia San Román para que se siga llamando igual. Así que simplemente yo creo que va a venir un cambio de uniforme y desde aquí se los digo desde una vez, yo creo que el nuevo uniforme de alebrijes va a ser Silver, que era la marca que vestía al Zacatepec siglo XXI, que era la franquicia precisamente de la cual Víctor Sánchez era dueño y también llega junto con Juan Carlos Jones como director deportivo, que también estaba en Zacatepec siglo XXI y supongo que toda la gente de confianza que tenía Víctor Sánchez en el estado de Morelos. Así que ahí está el tema de los alebrijes de Oaxaca, créanme, hay que estar muy atentos, apenas están empezando como a tocar terreno, a tocar base, sobre todo los nuevos directivos. Juan Carlos Jones ya estaba con alebrijes de Oaxaca, eso va a ser algo muy bueno para Víctor Sánchez y precisamente en torno a lo que puede armar Oaxaca, créanme que va a ser un equipo muy competitivo porque ahí se lana, ahí los tratan muy bien a los futbolistas y para prueba por supuesto todos los ex Zacatepec siglo XXI que no me van a dejar mentir, pero los trataban como reyes, los trataban como jugadores de primera división, así que alebrijes va a ser un equipo que va a tener muy buenos futbolistas para esta apertura 2019 y ojo que por ahí precisamente podrían llegar muchos ex Zacatepec siglo XXI, ojo con los alebrijes de Oaxaca. Vámonos con más información, lo que ya les platicaba ¿no? A qué cosas con el ascenso MX. El día de hoy me enteraba, el día de hoy salió una nota periodística en el diario Record, hay que decir las cosas como son, en donde decían que Lobos Buap prácticamente ya estaba preparando sus maletas y la mudanza rumbo a Ciudad Juárez, Chihuahua y bueno, yo rápidamente me puse a investigar y hablé con algunos contactos que tengo y me lo confirman al 95% esto es cierto, Lobos Buap estará dejando la primera división, va a llegar al ascenso MX, Lobos Buap se va a convertir en el equipo número 15 o en el lugar, va a llegar a sufrir el lugar que tenían los robos de Ciudad Juárez que se mudan a la primera división, así va a estar, es un trueque ¿no? Lobos Buap al ascenso MX, los bravos de Ciudad Juárez a la primera división, así está la cosa, se sabía que Lobos Buap tenía esta curiosidad, este cosquilleo por encontrar un empresario que le metiera lana y que se llevaba en la franquicia de Puebla porque no está siendo rentable con todo respeto y yo sé que se va a enojar tal vez la gente de Puebla, los aficionados sobre todo, los pocos aficionados a Lobos Buap se van a molestar, pero es que la realidad, era un equipo que no era rentable porque no, ni siquiera llenaban su estadio, así que yo creo que lo podemos ver del lado malo que es el circo, el circo que es este ascenso MX, que se permite cualquier cosa, el reglamento lo permite porque se permite hasta 30, máximo 30 días antes de que inicie la siguiente temporada para poder hacer un cambio de sede, entonces están justitos en tiempo para hacer esta transacción o este acuerdo o este cambio de franquicias, no? ese es el lado malo, no? no hay seriedad en esta liga, aquí se puede hacer absolutamente lo que quieran, el reglamento se lo pasan por el arco del triunfo, pero por el lado bueno yo lo veo de esta manera, es que la afición de los bravos de Ciudad Juárez, la afición juarense, va a tener fútbol de primera división y me refería a que se van a enojar los pocos aficionados que le van a Lobos Buap porque es una realidad, son muy pocos aficionados, usted a cuántos aficionados de Lobos Buap conocen, son muy pocos, la afición juarense en el ascenso MX tenía muy buenas entradas en su estadio en el olímpico Benito Juárez y por supuesto esto le va a venir de maravilla, esta es una de las cosas buenas, que prefieren tener un equipo que caray están con casi 80% del plantel a préstamo o un equipo que tenga los recursos que su propietario diga sabes que pues yo tengo dinero para pagar 20 millones de dólares y tengo dinero para mantener un equipo de primera división y sabré yo cómo negociar para que este negocio me sea rentable, así que por ese lado está perfecto que los bravos hayan levantado la mano, ya se hablaba desde antes también que la liga ya le había puesto el ojo a los bravos de Ciudad Juárez y si en algún momento se tenía que subastar alguna franquicia de primera división, era de las opciones, así que bien por la afición de los bravos de Ciudad Juárez y bueno, si no saben, si no saben quiénes son los bravos de Ciudad Juárez o más bien si no saben quién es la propietaria de los bravos de Ciudad Juárez, se la presento, se llama Alejandra de la Vega, me hago para acá, Alejandra de la Vega, Arispe, esa que vemos precisamente en pantalla con su camiseta de los bravos, muy bonita ella, hablando con quién creen, sí, con el señor Enrique Bonilla, muy sonriente los dos, ¿verdad? Quién sabe, yo creo que en ese entonces hablaban, ah, pues igual y alguna vez ahí andamos en primera división, ¿no? Ah, no, pues que sí, serás bienvenida. Así, así de sonrientes estaban ambos personajes, pero bueno, ¿quién es Alejandra de la Vega Arispe? Es la propietaria de los bravos de Ciudad Juárez, es la dueña, ni más ni menos, ella es una empresaria por supuesto muy exitosa, empresaria juarense, tiene una cadena de tiendas de abarrotes, de gasolinerías, la cual ha exponenciado bastante y le va muy bien, en el tema empresarial le va muy, pero muy bien, pero saben que aquí, por supuesto, siempre hay un granito en el arroz, ¿no? Y en este caso es que Alejandra de la Vega Arispe también forma parte del gabinete del actual gobierno estatal de Chihuahua precisamente, ella funge, o ella está al frente de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua, es decir, tiene por supuesto, es de las colaboradoras más cercanas y mano derecha de el actual gobernador de Chihuahua. Les voy a poner en un momento esta nota que me he encontrado en internet, esta nota es por supuesto del diario de Ruiz, no alcanzo a Ruiz Healy Times, es una nota periodística que ustedes la pueden encontrar en internet, es del 2 de mayo del 2017 y bueno, la nota, su encabezado es multimillonario, conflicto de intereses, es decir, que en esa fecha que es escrita esta nota, hablan de que el gobernador del estado de Chihuahua tiene pensado en crear un fideicomiso para hacer un estadio de fútbol nuevo y a quién creen que se lo van a dar, pues sí, a los bravos de Ciudad Juárez que en ese momento estaban disputando, si no mal recuerdo, la final del ascenso MX. Entonces, ahí empieza a ver por supuesto por dónde va la cosa, ¿no? O sea, de que hay dinero, hay dinero en Ciudad Juárez Chihuahua y por lo menos así es como está sucediendo, ¿no? Así que repito, lo podemos ver del lado malo que es, caray, ¿por qué otra vez este jugueteo y este manoseo de una franquicia para acá, otra franquicia para allá, otra para cuya? Y el lado bueno, pues es que, caray, una afición como la juarense que está de lleno con su equipo que va al estadio como en otras aficiones, ¿no? Sucede que prefieren estar criticando desde atrás de la pantalla diciendo es que el uniforme no me gusta, es que por qué usan este color, es que esto, es que el otro. Bueno, en Ciudad Juárez sí apoyan a los bravos, sí van al estadio y por supuesto también la propietaria Alejandra de la Vega les ha puesto equipos muy competitivos, todo señores, todo va de la mano en esta vida, así que ahí está lo que hay hasta el momento en el Ascenso MX, yo por supuesto me despido señores, me ha dado mucho gusto estar con ustedes estos pasaditos de 12 minutos, así que seguiremos, seguiremos con la información del Ascenso MX, repito, adiós bravos de Ciudad Juárez, que les vaya muy bien en Primera División, hola Lobos Guap, que los tendremos nuevamente de inquilinos en esta tan bonita liga de Ascenso MX que tenemos en nuestro país, y bueno es todo por el día de hoy señores, nos vemos el lunes, el lunes precisamente me decían que es cuando sería oficial esto de la mudanza de bravos a Primera División y Lobos Guap al Ascenso MX, así que nada más hay que estar pendientes, ¿no? señores, ha sido un gusto, un placer, nos vemos el siguiente video, nos vemos la próxima semana, el lunes por ahí estaremos con lo que haya en el Ascenso MX, que pasen bonito fin de semana, nos vemos.